Durante la noche se presentó una intensa movilización policiaca en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco. Ante el hallazgo de dos cuerpos calcinados, estaban dentro de una camioneta. El hecho se presentó cuando algunas personas se percataron de que la camioneta poco a poco se consumía por el fuego. Era una tipo pick-up de la marca Dodge Ram. Bomberos llegaron al sitio y al estar sufocando el incendio, descubrieron los dos cuerpos. Esto sucedió sobre una brecha cercana a la carretera que conduce a la colonia Los Puestos. Uno estaba en la caja de la camioneta y el otro en los asientos traseros. Al parecer, se trataba de dos hombres. Sin embargo, por la forma en que terminaron no fue posible tener mayores características. No hubo testigos que dieran detalles sobre quién o quiénes abandonaron la camioneta en este lugar. Por último, agentes de la Fiscalía Estatal tomaron conocimiento del hallazgo de estos dos cuerpos. Los restos fueron llevados al Instituto Jalisciense de Ciencias Fuerences.